Lectura del Santo Evangelio según San Juan A la tarde del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaú. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban en Crespano. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. A Dios le gusta ser mamá y mamá de las auténticas. Estaba diciendo esta frase a un señor que vino a contarme su propia historia. Este señor me decía, así dramáticamente vengo a hablar con usted porque me encontré con la casa vacía. Solamente me encontré con el carro y además con las ventanas abiertas casi casi que decía que alguien nos había robado. En la casa no había absolutamente nada. Me dejaron así sin nada. Se fue mi esposa, se llevó a mis hijos y me quedé triste y desconsolado. Solamente me encontré un recadito. El recadito decía, me voy ya definitivamente. Ahí tienes tu casa y ahí tienes tu coche. Pero la pena es que no podía usar ni el coche para ir a buscar a mis hijos pensando dónde podrían estar y a mi esposa. Así que me fui directo al coche y dije, nos robaron. No fue así. Después me encontré con un recado también en el teléfono que decía, me llevé las llaves por equivocación. Te las mando por mensajería. Pero esa que era mi vida, así me contaba él, esa también fue mi solución. Porque perder a mi esposa y sobre todo me dolía perder a mis hijos era para mí la vida. Así de que estaba tristemente desconsolado. Yo así lo veía. No solo desconsolado, deshecho. El hombre casi parecía un trapo. Pero a esos extremos se llega cuando se está metido en el vicio, metido en la droga. Pero después este mismo señor me contaba una historia diferente. No solo una historia diferente porque viene ya a misa con la frecuencia que él necesita y no solo cada domingo, sino a veces hasta más. Y me decía, padre, verdaderamente estoy acercándome cada vez a Dios. Este cáncer que traigo, del cual estoy saliendo, también ha sido el encuentro con Dios. No solo fue recuperando a la esposa, sino que le vino un cáncer. Y ahora que tiene el cáncer y que parece que sí, que se cura, que no se cura. Le dije, pues ¿sabes qué? Encomiñate a la Virgen. Y ese Dios que parecía lejos de él, ahora parecía muy cerca. Y entonces es cuando se me ocurrió y me vino a la mente esa frase. Dios es una mamá. Y una mamá de las auténticas. Y cuando digo una mamá de las auténticas, estoy pensando precisamente en esas mamás que están pensando en uno totalmente las 24 horas. Y de esas mamás abundan. No solo es Dios un padre bueno, sino también es mamá. Y como mamá de las auténticas, no le gusta estar tomando el puesto de uno, sino que también le gusta a veces como esconderse para dejarle a uno que uno haga las cosas que uno debe hacer. Y no solo eso, sino además una mamá de esas que medio se esconde y desde lejos está vigilando y ayudándonos a caminar y a dar los pasos intercediendo por nosotros. Esa es la postura de Dios, la verdadera mamá, la auténtica mamá. Cuando miro este evangelio, eso es lo que pienso. Dios es una auténtica mamá. Y digo que Dios es una auténtica mamá porque fíjate que el evangelio empieza al atardecer del día. Y dice qué día, el día de la multiplicación de los panes que había sido allá al otro lado del mar de Galilea, del otro lado enfrente de Cafarnaún. Porque los discípulos habían ido con Jesús, dizque, a retirarse al otro lado del lago y resultó que la gente también allá lo seguía. Y cuando la gente allá lo seguía, Jesús miró a los discípulos y miró a la gente que estaban ya cansados y con hambre, pero estaban siguiendo a Jesús y Jesús les hizo el milagro y después de hacerles el milagro, entonces ya oscurecía. Y me estoy imaginando cómo Jesús les dice a los discípulos, ya, 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 empiecen a irse para el otro lado, para Cafarnaún. Y en eso que les dice ellos, vayanse yendo, que yo luego les alcanzo. En eso que yo luego les alcanzo, Jesús estaba despidiéndose seguramente de la gente, porque se le apretujaba a la gente. Como dice el Evangelio, todos lo seguían porque de él salía un poder que curaba a los enfermos, a los leprosos, sanaba a los paralíticos, etcétera, etcétera. Por tanto, iban detrás de él. Jesús estaba dando las últimas despedidas. Había gente que quería quedarse, quería quedarse, pero ya estaba para anochecer. Así es que los discípulos, anocheciendo, se embarcan para atravesar. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Era al oscurecer, al atardecer del día. No será que muchas veces en nuestra vida hay muchos atardeceres. No será que nuestra vida a veces todo se pone negro o a veces se puede poner negro porque vamos solos remando en la vida y nos vamos hacia nuestra propia tierra, nuestras propias cosas y remamos y remamos y remamos y Cristo se nos queda muy lejos físicamente, quizá no, pero espiritualmente se nos queda muy lejos, pero muy lejos se queda papá Dios. Esta es la experiencia de este señor. Se le quedó muy lejos papá Dios. Tenía esposa, tenía hijos, pero andaba metido en el vicio. Como muchos a veces de nosotros que andamos no metidos en el vicio, aunque quizá algunos sí, pero muchos andamos metidos en otras cosas. No son las cosas que Dios quiere que hagamos. Ni siquiera a veces nos andamos preocupando en el verdadero sentido de la familia. Qué importante es que no se nos haga noche en la vida, porque cuando se te pone negra la vida, entonces qué tormento y la vida se te puede poner negra andando de día. Es como si dijéramos que muchas veces es día, pero nuestro corazón es noche y a veces es noche fuera y nuestro corazón está más negro que la noche, porque no está Dios en él. Bueno, pues los discípulos así se fueron al atardecer. Pero después avanzaron en la vida, sí, remaron y dice el evangelio que remaron unos cinco kilómetros. No sé cuánto sería entre la orilla y Cafarnaún, alrededor quizá de nueve, de diez kilómetros. Llevaban ya un poquito más de medio camino recorrido, remando en el mar, y en eso que van remando, pues empieza a soplar y empieza también el lago a encresparse, a las olas a subirse. Cuántas veces tu vida cuando vas de noche, los problemas empiezan a agrandar, porque se encrespa toda la vida y tu vida es así, un sube y baja, donde falta la estabilidad afectiva, donde falta la estabilidad moral, donde falta la estabilidad inclusive económica, donde falta a lo mejor toda paz, y los problemas empiezan a crecer y a crecer, de todo tipo, como digo, afectivos, morales, económicos, los hijos van a la deriva, la esposa va para un lado y tú vas para otro. Ay, qué terrible infierno, muchísimas veces. Y todo porque no va Jesús en tu barca, porque no haces de papá Dios tu mamá, aunque él quiere ser tu mamá, pero una mamá que va de lejos, no una mamá que te hace las cosas que tú debes hacer. Y continúa el evangelio diciendo que el viento soplaba. Cuántas veces también soplan en tu vida tentaciones de todo tipo, tentaciones de abandonar tus propias responsabilidades, tentaciones a lo mejor de abandonar tu esposa, tu esposo, el divorcio ahí lo tienes como una posibilidad pensándolo. No, 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 no le saques a la dificultad de la vida. No le saques, porque la dificultad de la vida es lo que da salsa a la vida, siempre y cuando Cristo esté ahí a tu lado como mamá, mamá de las auténticas, que no te hace las cosas que tú debes hacer, pero que está a tu lado, que no ocupa tu lugar ni se mete dentro de ti para hacer por ti lo que tú debes hacer, pero que a tu lado está guiándote y está esperando que no caigas. Desde lejos, desde lejos, papá Dios, como buena mamá, está a tu lado para sacarte en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio de tu noche, en medio de la noche, aunque sea noche, y en medio de tu noche, aunque sea día. Así es la vida. Este es el primer aspecto. Si vamos más adelante, el evangelio nos dice que ya la noche había avanzado y que de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas. No venía quizá como pensaban sobre una de las barcas de los que estaban por ahí también, como a lo mejor pensaron quizá ellos. Bueno, pues si el maestro nos dice que vayamos adelante, ya se vendrá con alguien. No se preocuparon de ese dato y se imaginaron que podía venir con alguien y sin embargo lo vieron caminando sobre las aguas y dice el evangelio que se asustaron. Ay, cuántas veces Cristo y su presencia nos asusta, nos da miedo su presencia. ¿Cómo es que cuando todo está negro, quisiéramos que Dios viniera y nos arreglara las cosas? Y cuando Dios ya está, nos da miedo. ¿Por qué somos así como contradictorios? En la vida no nos pasan así las cosas, que cuando no está Dios decimos, ay, pues Dios no me quiere a mí. Es como cuando la mamá ahí no está haciendo las cosas por mí. Ay, mamá, tú no me quieres. Y cuando ya la mamá está ahí y está para ayudarnos, dice, ay, mamá, tú no me dejas hacer. Como que nos da miedo muchas veces la presencia de Dios. ¿Por qué será así? Porque a lo mejor si Dios está presente, como que te intimidas tú y sientes que no eres tú y que no haces tú y que a lo mejor Dios no te deja, ¿por qué se te mete esa idea? ¿Por qué te asustas? No te asustes, hijo mío, que Dios es una buena mamá. No va a hacer las cosas por ti. Va a estar simplemente sugiriéndote. No te dé miedo su presencia. Es tierna, es amable, es cariñosa, es maternal. No tengas miedo, hijo mío. ¿No te suena en este momento la frase misma que Juan Diego recibió? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso yo no me preocupo de tus cosas? Esa es María, pero también ese es Papá Dios, que está más de lo que tú crees presente en tu vida para ayudarte. Escúchame bien, para ayudarte. Su ayuda es tan tierna que no debes tenerle miedo. No te asustes porque él llega y se acerca a tu vida. No quieras tenerlo muy lejos y tampoco le tengas miedo cuando está muy cerca. ¿Qué nos podemos preguntar viendo que a veces nos da miedo que se nos acerque, Papá Dios, y viendo a veces que cuando lejos está Dios, vivimos una noche permanente? Se me ocurre decirte a ti que nos corresponde reflexionar y discernir en el propio corazón por quién estamos. ¿Por Dios y sus cosas? ¿O por el egoísta modo de pensar de querer sólo estar yo y que nadie me estorbe y pensar que Dios me estorba cuando está a mi lado? Decídete porque Dios esté a tu lado como buena mamá y no quieras dejarle a Dios las cosas que te corresponden hacer a ti. Pero el Evangelio no se queda ahí. Nos da otra lección. A Jesús le gusta estar al lado de nosotros, pero no le gusta estar con nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, no le gusta estar dentro de nosotros en el sentido de Él hacer las cosas por nosotros, pero le gusta estar a nuestro lado y en algún momento hasta como que se esconde, como que, ¿esa es la mamá? Estoy pensando en esas mamás buenas, las mamás auténticas que dejan a sus hijos, sí, salir de casa, los dejan ir al parque. Ah, no los acompañan porque quieren dejarlos que ellos también se desenvuelvan libremente, pero en un momento dado se soban por la ventana y ven si están o no están donde deben estar y no dicen nada. Así está papá Dios, atento siempre para que tu vida no sea negra y cuando negra se vuelve, Él quiere traerte la luz. No le tengas miedo, porque papá Dios es una mamá y mamá de las auténticas. Aprendamos entonces a que Dios sea nuestra mamá y a dejarle a Dios que esté a nuestro lado, aunque a veces quisiéramos que más bien tomara nuestro lugar, pero no, déjale que esté a tu lado y entonces te digo que tu noche será luz y tus problemas dejarán de serlo y tus cargas serán más livianas. Amén. Amén.